Tú meditas, claro. Tú meditas todos los días. Medito todos los días. ¿En qué cambios notaste a través de la meditación en tu ánimo, en tu forma de ser, en ver la vida? Bueno, yo soy compulsivo todavía. Tengo una tendencia a la inquietud y tal, que a través de la meditación la he ido trabajando y trabajando. Yo cuando era jovencito, ¿te acuerdas de las cabinas que había de teléfono? Claro, claro. Que se tragaban las monedas. Sí. A mí se me trababan las monedas, las cabinas de teléfono y yo no me salía de la cabina de teléfono sin romperlas. O sea, de rabia, ¿no? Se tragaban monedas de 25%, luego otras, luego otras y al final rompían. Era tremendo. Entonces dije, tengo que hacer algo por telefónica. Meditar. Y desde entonces ya, bueno, pues parece ser que ya, bueno, las cabinas, la moneda y me contenía. Esto te lo explico a modo de ejemplo. Sí, eras impulsivo y conseguiste ya, el primer día que conseguiste no romper una cabina. No romper una cabina y dije, esto funciona. Aquí voy mejor. Sí. Voy mejor. Tú y telefónica también, todo es mejor, claro. Y, ¿podrías decirnos algo práctico? Una cosa, porque la gente dice, meditar, ¿qué es eso de meditar? ¿Eso es respirar? ¿Eso es lo del tercer ojo? Sí, lo del tercer ojo es respirar y lo del tercer ojo. A ver. No os confundáis con el tercer ojo. Hay algunos que enseguida, el tercer ojo, explícanos, imagínate que tengo siete años y me quieres explicar esto. Bueno, pues cerrar los ojos y mirar al centro, por dentro, o sea, mirar en la oscuridad al entrecejo, que es donde está el tercer ojo, el ojo espiritual, el Agni Chakra, muchos nombres recibe, que es una especie de centro de poder, de voluntad, un centro cerebral de mucha potencia, ¿no? Y con la respiración, observando la respiración, en quietud y mirando en esa dirección, estar tranquilamente, pues como el que ve el mar, ¿no? Que van las olas y vienen y te quedas, te puedes quedar mirando una hora o media hora. Yo, el mar me relaja mucho, es una forma también de meditar, ver el mar, ¿no? El mar interior. Ajá. Y te quedas suave. Y te quedas suave. Hay días que no te quedas suave ni por esas. Ya. Pero tienes que seguir intentándolo, tienes que seguir, ¿no? Sobre todo, te quedas suave, pero a partir de la suavidad viene la felicidad. Porque la felicidad la llevamos dentro y emerge a veces. Una felicidad que no viene de algo exterior. Mira, que te ha tocado la lotería o que no sé qué, o que una buena noticia, ¿no? Una felicidad que surge del interior. Ajá. Y esa felicidad que surge del interior es la felicidad divina, que dicen Ananda. Ajá. La felicidad. ¿Y viene porque sí esa felicidad? Viene porque es nuestra naturaleza, la tenemos ahí. Solo falta que se aparte un poco toda la escoria, ¿no? Que hay todo el movimiento, toda la perturbación. Y está debajo, está ahí. Hay mucho escombro encima de un bello jardín. Ajá. Qué bonito. Qué bonito. Hay una cosa que me gusta mucho. Sobre la meditación para principiantes. Y es que el oxígeno está sobrevalorado. Sí. O sea, a la gente le gusta mucho hablar de los... Ay, los oxígenos, los oxígenos. Respiramos por encima de nuestras posibilidades. Entonces, tú, cuando estás nervioso, lo que haces es respirar cortito. Exacto. Entonces tú empiezas a coger más de la cuenta. Coges, 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 te vas tensando. Y todas las religiones y todas las culturas tienen el mismo truco, que es soltar mucho aire y coger poco. O sea, el om es soltar mucho aire y coger poco. El gregoriano, soltar mucho aire y coger poco. El, el... ¿Cómo se llaman los católicos estos que arrastran? El rosario. El rosario. Para nosotros, que estás no estoy santificado. Soltar mucho aire y coger poco. Lo hacemos otra vez. Sí. Soltar mucho aire y coger poco. Soltar mucho aire y coger poco.